Hola niños, un saludo para todos. Hoy en el área del lenguaje vamos a hablar sobre los dictongos y el diálogo. Vamos a empezar por el dictongo. El dictongo que nos tenemos acá es la unión de una vocal fuerte, A, E, O, con una vocal de I, U. O la unión de dos vocales débiles que se pronuncian en una sola sílaba. Algunas combinaciones de dictongo son A, I, I, A, A, U, U, A, E, I, I, E, U, U, E, O, I, I, O, O, U, O, U, O. Como ven, aquí tenemos 14 A, ahí está I, U, I, U, I, las 14 combinaciones de dictongo. Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos la palabra aire. El dictongo aquí es aire, ya están las dos vocales. Oigo es O, I, y aquí cuido, las vocales U, I. Vamos ahora con el hiato. El hiato es la separación de dos vocales, una fuerte y una débil, acentuándose la ley. Las vocales fuertes son A, E, O y las vocales débiles I, U. Ejemplo, en la palabra río, aquí se separan las dos vocales. Aquí tenemos A, E, I, O. También tenemos entonces un hiato aquí donde se separa las dos vocales, la débil y la fuerte. Igual en la palabra compañía. Tenemos la separación de la vocal I y la vocal A. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. A, E, O.